Gracias por ver el video y la transmisión en el Norte de Carolina. y que se han hecho un vacuno para que se han hecho un vacuno. Los que se han hecho un vacuno, no se han hecho un estado, sino que se han hecho un vacuno. La vacuna es capaz de proteger y proteger la vacuna de los ciudadanos de los ciudadanos y de los ciudadanos. La vacuna es capaz de proteger la vacuna de los ciudadanos de los ciudadanos. La vacuna es más importante para proteger la vacuna de los ciudadanos de los ciudadanos de los ciudadanos de los ciudadanos y de los ciudadanos de los ciudadanos. La vacuna es más importante para proteger la vacuna de los ciudadanos de los ciudadanos de los ciudadanos y de los ciudadanos de los ciudadanos. La vacuna es más importante para proteger la vacuna de los ciudadanos de los ciudadanos de los ciudadanos de los ciudadanos. Un saludo para ustedes, los que están escuchando esto. Aquí estamos aquí en Morganton, Norte Carolina. Estamos invitando a todas las personas que se vacunan con esta enfermedad que está pasando del COVID. Hemos escuchado que hay muchas personas que se han muerto con esta enfermedad. Yo le invito a ustedes que vengan a poner sus vacunas. Yo ya me vacuné y le invito a ustedes que vengan a poner sus vacunas. Es gratuitamente aquí. Es muy importante para nosotros. Gracias.